Buenas noches, un día muy especial. Quiero primero agradecer profundamente la presencia de todos. Es difícil, porque cuando lo explique se van a dar cuenta que está el heterogéneo. Lo que pasa hoy acá es exactamente lo mismo que pasó en este lugar. Hace 43 años, mi abuela, mi mamá y yo con 11 años vinimos a vivir a este lugar. Abajo estaba la pizzería de mi querido tío Bebe, Yanoni y Dora, que hoy están presentes, mi querida familia materna. Y le dijeron a mi abuela que se atinaba toda la esquina. Y que los dueños de esta esquina eran personas que... Yo me saco el sombrero, que tengo la alegría de que esté presente hoy la señora Elzalía Minyaburu. Y así fue como le dieron la idea de poner una pensión. Mi abuela dejó una pensión de señoritas. Y esto fue una pensión de señoritas donde me crié. Así que estoy en lo que era la habitación de mi abuela y ustedes están en lo que era el comedor. En el resto de la casa había tres pensionistas por cada habitación. Si tengo que decir si me gustó vivir en una pensión de señoritas, diría que no. No era un hogar. Era un lugar donde me gustaban y me fascinaban las historias. Pero no me terminaba de cerrar esto de no tener el papá, la mamá y la tostadora. Así que bueno, pero transcurrieron épocas muy movidas, muy intensas. Porque acá nos agarró la época del proceso, en el año 76. Así que había pensionistas, golpeaban la puerta, entraba Bardelli, salían todas las chicas desnudas, revisaban las habitaciones, me rayaban mis discos de alta tensión y se iban. Mi mamá, que ayer ha sido nombrada Ciudadana Ilustre por el Honorable Consejo Deliberante, era una mujer extremadamente dulce, soñadora y vivía en su mundo, en su mundo de la pintura y de su creación. Así que esos momentos ella nunca los entendió ni los vivió. Así que iba a la comisaría y le preguntaban cosas, ella contestaba y volvía. Y más o menos en los años 2000 un día me dijo, me parece Sandra que esto que pasaba en la pensión tenía que ver con los militares. Y esa era mi mamá, lo cuento así porque la gente que la conoció sabe que mi mamá adoraba lo que hacía, vivía para la pintura, vivía para sus amigos, estaba frente a la casa para pintarla, le venían a avisar, Willy Carrasco le traía fotos de la casa que estaba por tirar. Y la verdad que pasan los días, pasan los años y yo a mi madre la extraño y la amo cada vez más. Es difícil que no esté la madre, pero bueno, yo creo que hoy sobrevuela mi mamá y sobrevuela mi abuela por acá. Y los seres que no están y partieron. Por eso era difícil hacer este aniversario, porque me tenía que ir al año 74, del 74 al 2016. Hoy hay presentes pensionistas que vivieron en esta casa hace más de 30 años. Tengo que agradecer profundamente a las pensionistas, a los profesores, a los propietarios. Todos ellos hicieron que tres generaciones de mujeres podamos albergar a gente, por distintas situaciones. Porque antes fue por pensión y después fue por algo que para mí es fundamental, que es el arte. En el año 91, cuando nos mudamos, le dije a mamá qué le parecía si me dejaba transformar este lugar, este espacio, en centro cultural, lo hablamos con la familia Miniaburo, nos dijeron que no tenían ningún problema. Y así fue la transición. La primera profesora que ha presente es Gloria Cruz, mi gran amiga. Fue la primera persona que dio clases paralelamente con mamá. Y luego llegó a Araceli. Y con Araceli y la danza del vientre, esto se llenó de gente y de movimiento. Y nos ayudaron a poder seguir. Porque como dice Pinti, pasan los gobiernos, pasa de todo. Y lo que quedamos son los artistas viendo si podemos comprar un clafón de luz o podemos comprar sillas. Es muy difícil mantener un centro cultural. 25 años, nos pasó de todo. En un momento tuve que decir, lo cierro. Y la llamé a él, salía, y me dijo, de ninguna manera, ¿cuándo me podés pagar? No me voy a olvidar nunca de ese día. Y le dije cuánto le podía pagar y me dijo, adelante, Sandra, seguí. Por eso digo que, la verdad, no sé si hay muchos propietarios así. Muchas gracias, le salía. Quiero agradecerle a cada uno, en especial a mi familia, que está presente. Está el primer alumno de teatro, Aníbal Dinalo. Fue el primer alumno de teatro en este lugar y hoy tiene su lugar en el Onchamps que es Superach. Muchas gracias, Aníbal, por haber venido. Está la primer pensionista, está el primer alumno, está el doctor Jorge Villaverde, está el señor Eduardo Colman, la tía mía, querida Esperanza Córdoba. Gracias por venir. Gracias por venir. Daniel Boletieri, que te veo allá afuera. Por allá afuera, no sé quién más está. Tere de Venta también. También la directora del Museo de Arcivictórico y Patrimonio, Daniela Bambit. Muchas gracias por haberme recibido tan cálidamente en un momento también difícil. Ha sido un año de transición para mí y me sentí muy contenida. Vos me dejás volar. Y eso es lo que yo necesito. Que me dejen volar para poder seguir adelante. Así que, bueno, gracias por eso. Así que, bueno, hoy quiero decirle a los profesores y a todos los que fueron pasando por acá para que esto pueda seguir en pie, que nosotros vamos a seguir adelante. Acá, entre ustedes no se conocen, pero Claudio Sheffer, Mabel Bersano, Fernanda Rocamora, son artistas, Jorge Aranda, no me quiero olvidar de nadie, son artistas de veras. Y están acá acompañándome, muchas gracias. Han expuesto en el exterior, tienen premios, primeros premios. Damián de The Signum de Temperley, gracias Damián por haber venido. Esperanza ha hecho una exposición divina hace muy poco tiempo en el Congreso. Vicky, mi querida Vicky. Gracias a la Celi por estar. Gracias a Adriana, Dora, Cecilia. No sé, yo no iba a nombrar a todos porque José es un compañero de trabajo. Gracias, José, por todos los años compartidos en Cultura. Muchas gracias. Yo creo que, con esto termino, cuando a uno se le ocurre ser de esta manera, tenés que tener gente que te acompañe. Mi familia próxima, es muy chiquita, es mi hijo. Y mi hijo y Eugenio me han sostenido de una manera, yo creo que me puse invalcable en un momento. Así que muchas gracias a los dos. Gracias a la persona que mantiene este lugar, que tiene este lugar como si fuese su casa. La última pensionista se quedó aquí y es la Colo. Para todos es la Colo. Están pintando y la Colo dice, pónganle en un árbol, no les puede poner un árbol acá. La Colo les dirige la obra al artista. La Colo es lo más. Y debe andar por acá. La última pensionista es la que está siempre, la que cuida el lugar, la que cierra las persianas, la que da la información, la que está para todos. Gracias, Sandra, por venir de tan lejos. La verdad que me diste una alegría gigante. Con esto voy a terminar. Cuando yo tenía todo esto en mis sentimientos, en mi corazón, y el año que transcurría, que es este, venía para mí muy difícil en lo emocional y en lo laboral, más allá que me sienta muy cómoda, por supuesto, de Ariela, necesité ponerle la creatividad en algo. Y hay alguien presente, que es Olga Walter, del grupo de narradoras, que me dijo, ¿por qué no te pones a escribir? Escribiré esta historia. Y le digo, sí, pero yo no soy escritora. Y bueno, ella me presentó a alguien que no quiere venir aquí y adelante, que se llama Jorgelina Etze. Jorgelina es una excelente escritora que fue captando cada emoción de lo que yo le iba mandando. Eso hoy se lo van a llevar ustedes. Jorgelina lo escribió. Estefanía hizo la tapa. Y mi familia, mi prima Cecilia y mi tía Nilda me lo regalaron. Porque también esto lo pude hacer porque salí a buscar sponsors familiares y comerciales. Porque si no, no se podría hacer. Así que bueno, agradecerles. Y ahora no sé cómo hacer para poderles irle entregando a cada uno lo que se van a llevar. Es un regalo para cada uno que lo tengo aquí. Y Jorgelina, no, que no querés ni hacer así. Vuestra que saluda. Gracias, Jorgelina. Gracias. Esto es lo que cada uno se va a llevar. La foto de Estefanía, que hoy está sacando fotos, lo dice todo. Mi abuela adoraba la escalera de mármol. Se murió con tacos altos. Y con una elegancia que la tiene esta foto. Y el texto de Jorgelina no tiene... Que parecía que cuando yo lo leí, dije, me conoce de toda la vida y conoce la historia de toda la vida. Me lloré mucho. Hace tres meses que estoy llorando con este tema. Así que ahora me voy a divertir un rato. Muchas gracias por venir, por apoyarme, por... Bueno, ahora hay que seguir viniendo. Yo les agradezco a mis amigas presentes. María Laura, Obrucio, gracias por venir. Sé que no salís mucho, que te dedicás a nuestra querida cura. Y hoy estás acá. Para mí es muy importante que estés. Ingrid y bueno, y todos, todos. Gracias, gracias, gracias. No dejen de venir. Este lugar es para seguir creciendo, para poder seguirlo manteniendo, para que siga vivo. Así que es un lugar abierto a las propuestas, abierto a todas las actividades que quieran hacer. Por lo general, también está abierto para actividades sin fines de lucro, porque es una asociación sin fines de lucro. Muchas gracias a todos. Nada más. Gracias. Gracias. Gracias.